Mateo capítulo 16 versículo 24 ¿listo? ¿lo encontró? ¿qué dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 16 versículo 24 al 26? que es hasta donde voy a leer dice lo siguiente luego Jesús dijo a sus discípulos si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor tiene que abandonar su manera egoísta de vivir tomar su cruz y seguirme si tratas de aferrarte a la vida la perderás pero si entregas tu vida por mi causa la salvarás ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo pero pierdes tu propia alma? ¿hay algo que valga más que tu alma? así que usted le va a preguntar a la persona que tiene al lado ¿hay algo que valga más que su alma? yo creo que no hay nada que valga más que nuestra alma ahora lo interesante es porque Jesús le habla de estas cosas a sus discípulos pues hay cosas interesantes que debemos ver antes de profundizar en lo que este pasaje nos quiere decir Jesús si nosotros leemos con detenimiento y nos regresamos unos unos versos más atrás Jesús tiene una conversación con sus discípulos y les pregunta lo siguiente les dice ¿quién dice la gente que soy yo? y los discípulos responden bueno unos dicen que tú eres Elías otros dicen que tú eres Jeremías que eres un profeta y Jesús les vuelve a preguntar o les hace una segunda pregunta y les dice ¿y ahora ustedes quién creen? ¿o qué creen ustedes que soy yo? ¿quién soy yo para ustedes? y Pedro por revelación del Espíritu Santo le dice tú eres el Cristo ahora esa revelación se la dio a sus a sus doce discípulos a sus hombres más cercanos y Jesús le dice muy bien Pedro no te lo ha revelado la carne no te lo ha revelado la sangre sino mi Padre que está en los cielos y aplaudió a Pedro y viene una revelación para estos hombres de que Cristo o que Jesús era el Cristo el Mesías el que debía venir más adelante unos versos más adelante Jesús ya trae una nueva revelación a sus discípulos y les dice el Cristo tiene que morir el Cristo va a ser entregado el Cristo va a padecer el Cristo morirá pero el Cristo resucitará ahora Pedro siempre que era un hombre impulsivo se acercó a Jesús y le dijo maestro tú no vas a morir tú no puedes morir ahora ¿cuál fue la respuesta de Jesús? le dijo aléjate de mí Satanás porque estás impidiendo el propósito de Dios y entonces Jesús aprovecha esas dos situaciones para darles una enseñanza y le dice bueno vamos a ver quiero enseñarle acerca del discipulado ¿quiénes son mis discípulos? ahora personalmente esa es mi interpretación yo creo que Jesús estaba diciendo de una u otra forma y les estaba mandando un mensaje indirecto pidiéndoles que cada uno de ellos se auto evaluara para que pudieran establecer o determinar por sí mismos si ellos eran verdaderamente discípulos y en esta noche mi anhelo es que usted también se haga la misma auto evaluación vamos a ver si nosotros somos realmente discípulos la reina Valera dice si usted quiere ser discípulo de Jesús tiene que abandonar la manera egoísta de vivir niegue si a sí mismo tome su cruz sígalo a él entonces estudiemos en detalle qué significa en primer lugar ser un discípulo porque Jesús nos está hablando a nosotros como discípulos ¿hay algún discípulo de Jesús acá? vamos a ver si entendemos bien lo que significa ser discípulo porque él estaba hablando dice y luego Jesús se dirigió a sus discípulos y les dijo si alguno quiere ser mi seguidor tiene que cumplir unos requisitos pero antes de ver los requisitos de un seguidor o de un discípulo de Jesús veamos qué quiere decir la palabra cuando utiliza la palabra discípulo la palabra que el griego utiliza para denotar discípulo es la palabra matetes m-a-t-h-e-t-e-s matetes qué significa literalmente la palabra matetes en griego significa aprendiz entonces podríamos decir leyendo el pasaje de Mateo capítulo 16 si alguno quiere ser mi aprendiz pero no se limita únicamente aprendiz también significa una persona que sigue el pensamiento o que aprende de otra persona de un maestro entonces Jesús está diciendo el que quiere ser mi aprendiz el que sigue mi pensamiento el que quiere aprender de mí tiene que hacer ciertas cosas sin embargo personalmente creo que la palabra que usan los evangelios para discípulos para discípulos no significa únicamente partidario sino un imitador yo creo que esa es la palabra que resume de una mejor manera lo que significa ser un discípulo Pablo dijo en primera de corintios capítulo 11 versículo 1 lo siguiente y ustedes deberían imitarme a mí así como yo imito a Cristo entonces ustedes deberían si son mis discípulos tienen que imitarme a mí así como yo soy un discípulo de Jesús entonces podríamos leer Mateo capítulo 16 versículo 24 de la siguiente manera si alguno de ustedes quiere ser un imitador de Jesús tiene que abandonar su manera egoísta de vivir tiene que tomar su cruz y tiene que seguirlo a él esa es la verdadera connotación de la palabra discípulo imitador del maestro en las escuelas filosóficas cuando Sócrates tenía a sus discípulos que era lo que trataban de hacer ellos imitar a su maestro nosotros somos seguidores de Jesús amén pero no lo noto así con esa energía esa fusividad un seguidor de Cristo entonces vamos a ver ese amén estuvo así como como dicen por acá ñengue ñengue entonces ¿cuántos imitadores de Jesús hay en esta noche? amén entonces tenemos que seguir tenemos que hacer lo que dice la palabra de Dios tenemos que seguirlo a él ahora voy a detenerme en Mateo capítulo 16 lo voy a leer nuevamente y voy a pedirle a usted que me ayude a responder una pregunta mientras yo voy a leer yo quiero que usted se haga esta pregunta usted medita en lo siguiente ¿qué viene? ¿qué va a venir a su mente? cuando yo leo el pasaje de Mateo capítulo 16 versículo 24 al 26 usted me va a ayudar algunas personas le voy a pedir el favor que me ayuden a resumirlo en una máximo dos palabras yo lo voy a leer y usted me va a decir algo yo le voy a compartir cuando yo leía por primera vez esta palabra que vino a mi corazón Mateo capítulo 16 lo voy a volver a leer y usted va a venir me va a decir a mi mente viene tal cosa dice luego Jesús dijo a sus discípulos si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor tiene que abandonar su manera egoísta de vivir tomar su cruz y seguirme si tratas de aferrarte a la vida la perderás pero si entregas tu vida por mi causa la salvarás ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? ¿hay algo que valga más que tu alma? ¿qué viene a su mente después de haber leído este pasaje? ayúdeme a resumirlo en una palabra o en dos palabras ¿qué siente usted que Jesús está diciendo ahí o que le está pidiendo a usted? obediencia ¿qué qué? muerte no estamos una palabra muerte confianza ¿qué dijeron por allá? ay me gustó esa palabra ¿me están pidiendo qué? uy eso es un sacrificio yo cuando leí ese versículo yo decía ¿qué está pidiendo Jesús? tiene que abandonar su manera de vivir tiene que tomar su cruz y fuera de eso hay que seguirlo ¿cuál fue el camino de Jesús? muerte cuando uno lee este pasaje lo primero que puede venir a la mente es sacrificio uy eso que lo que Jesús nos está pidiendo de ser discípulos está complicado los requisitos para ser un discípulo inicialmente podría uno pensar que son difíciles de cumplir ¿qué es lo común? ¿qué es lo que más se oye dentro de la iglesia o fuera de la iglesia acerca de ser un discípulo de Jesús? ¿qué dice la gente? eso es duro eso que le anden a uno prohibiendo que lo anden a uno coartando que lo anden a uno controlando que uno no puede hacer esto que ya no puede uno hacer el otro que ya no puede esto eso es difícil ¿ha escuchado usted alguna vez comentarios de esa de esa índola? todos los días escuchamos cosas de ese tipo pero ¿será que Jesús en realidad lo que nos está pidiendo es un sacrificio? ¿eres cristiano? sí ¿será que Jesús quiere que nosotros respondamos de esa manera? ¿realmente estamos entendiendo lo que Jesús está pidiendo? personalmente creo que Jesús estaba enseñando algo totalmente opuesto a lo que inicialmente podemos pensar que significa ser un discípulo ahora para ejemplificarlo de una manera más clara quiero pedirle que usted piense en un carro súper hiper mega costoso el que usted quiera el carro que siempre ha soñado ¿cuál es el carro? todos vamos a soñar en un carro no motos bueno hay gente que le gusta la moto pero no quiero que todos piensen en el carro más costoso que usted quisiera tener yo le voy a compartir a mí como me gustaría una una Dodge Durango espectacular o me gustaría una BMW o me gustaría una camioneta Mercedes Benz ¿qué carro le gustaría a usted? a ver una Range Rover ¿una qué? un Maserati bueno sí también o un Ferrari ¿qué carro le gustaría? ahora no ninguno quiere carro entonces ande a pie un Audi un Lamborghini un Mustang un qué? Moratti Buratti Bugatti no lo conozco voy a buscarlo porque ese no lo conozco Bugatti cada uno puede pensar ¿cuánto cuesta un carro de esos? 200, 300, 500 millones 600 millones ahora si yo le dijera lo siguiente ¿vas a conseguir el Bugatti por un millón de pesos? ¿lo compraría? ¿cuántos harían lo imposible por salir a conseguir el millón de pesos para comprar el carro de sus sueños? ¿por un millón? ¿sí? ¿lo compraría? ¿cuántos comprarían el carro por un millón? el que usted soñó ahí ese carro último modelo ese olor a nuevo delicioso ¿cuántos lo comprarían por un millón de pesos? a ver levantemos la mano ¿por qué lo compraría usted? ¿ah? ¿por qué es una qué? ¿por qué? no un millón de pesos colombianos no le ponga no le ponga misterio un millón de pesos colombianos ¿se compraría el carro por un millón de pesos colombianos? ¿por qué? ¿por qué saldría a buscar el millón de pesos aunque no lo tuviera? porque es una ganga dígale al de lado es una ganga aunque tenga un costo lo que le quiero decir es lo siguiente aunque el carro tenga un costo el costo es insignificante versus la magnitud de semejante carro ser discípulo de Jesús tiene un costo tres cosas necesitamos entregar como costo para ser llamados discípulos pero ese costo es insignificante con los beneficios espirituales que vienen a nuestra vida parece grande parece difícil parece de sacrificio parece doloroso parece de muerte pero ese pequeño costo trae demasiados beneficios espirituales a nuestra vida nosotros deberíamos estar dispuestos a pagar ese pequeño precio que nos pide Dios para ser portadores de todos esos beneficios que Dios ha preparado con anticipación para nosotros a través del sacrificio de la cruz ahora ¿cuál es ese precio que tenemos que pagar para poder ser llamados discípulos? para que Dios nos pueda considerar como imitadores para que podamos llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Jesús a todos nos gustó la idea de que por un millón de pesos nos entregaran el carro de nuestros sueños pues este precio que vamos a aprender a pagar es pequeño frente a todo lo que Dios nos va a dar ahora voy a empezar no por el número uno porque el número uno dice Jesús es que hay que abandonar la manera egoísta de vivir o como dice la reina Valera hay que aprender a negarse a sí mismo ¿por qué no voy a empezar por ese punto? porque ese es el punto en donde yo quiero hoy hablarle y tranquilo que ahora más adelante hay siempre personas que me preguntan y el título de la prédica más adelante se lo voy a dar para que usted lo pueda anotar si usted está tomando notas entonces voy a ir al punto número dos ¿cuál es el requisito número dos para ser considerado un discípulo de Jesús? ¿cuál es ese pequeño costo que tenemos que entregar para ser llamados discípulos? el requisito número dos es tomar la propia cruz dice el que quiera hacerse mi discípulo nieguese a sí mismo tome su propia cruz y luego vamos a ver el siguiente número dos tome su propia cruz ahora pensemos un poco en las implicaciones de esta palabra ¿qué significa tomar la cruz? pensemos ¿qué soportó Jesús en la cruz? ayúdeme usted en esta noche a identificar ¿qué soportó Jesús en la cruz? a ver levantemos la mano y usted me va a ayudar en esta noche maltrato humillación dolor ¿qué más? burlas tristeza traición cansancio temor abandono todo eso lo sufrió Jesús entonces cuando la palabra de Dios nos está diciendo ¿cuál es el precio de ser un seguidor de un imitador de Jesús? pues que cuando tomen la cruz vas a enfrentar lo mismo que Él padeció sus padecimientos sus persecuciones su oposición su oprobio sus burlas eso es lo que enfrenta una persona seguidora de Jesús y el mismo Jesús dijo mire ustedes no van a evitar eso no crean que no van a ser bautizados en el sufrimiento por causa mía los perseguirán por causa mía los insultarán por causa mía se burlarán de ustedes y eso es lo que muchas veces tenemos que enfrentar y tenemos que aprender como discípulos que eso va a pasar pero no se limita única y exclusivamente a estas cosas tomar la cruz también significa morir al pecado repetitivo del hombre viejo si el hombre viejo era mentiroso hay que aprender a morir a ser un mentiroso si el hombre viejo era tacaño hay que aprender a morir o dejar de ser un tacaño si el hombre viejo era impuntual hay que morir a ese hombre viejo impuntual si el hombre viejo era una persona mal pensada hay que hacer morir a ese hombre viejo que era mal pensado eso implica también tomar la cruz pero algo también muy importante y muy relevante que significa tomar la cruz morir al amor al mundo que es lo que más le cuesta a una persona cuando llega a la iglesia morir al amor del mundo porque el mundo siempre es ese sistema que siempre nos va a ofrecer todo lo que nuestra carne demanda todo lo que a la carne le gusta le encanta pero la palabra de Dios dice lo siguiente a través del apóstol Juan el que ama al mundo no puede decir que tiene el amor del padre el que ama al mundo no puede amar al padre por eso tomar la cruz significa morir al mundo a lo que nos ofrece a lo que nos deleita a lo que nos enaltece a nosotros mismos eso significa tomar la cruz ese es el primer precio entonces ¿está usted dispuesto a morir a ese pecado repetitivo recurrente que lo ha tenido dominado controlado siendo usted el hombre viejo ¿está usted dispuesto a morir a cortar la relación con el mundo tendrá que abandonar personas tendrá que cortar relaciones tendrá que dejar de hacer ciertas cosas de visitar ciertos lugares ¿estamos dispuestos a hacer eso? ese es el precio el precio que nuestros amigos del mundo después nos digan fanático loco aleluya pastor biblia todo eso que ellos dicen y que a mí ya me lo dijeron y que yo sé que a usted también ya se lo dijeron pero ¿está usted dispuesto? ese es el precio parece alto no volver a la disco ese es el precio acabar con el whisky ese es el precio ¿está usted dispuesto a pagar ese precio para ser llamado discípulo? yo le dejo para que usted responda su propia pregunta el tercer punto dice sígame tome su cruz y ahora sígame ¿qué significa eso? vivir como él vivió ahora ayúdeme nuevamente ¿cómo vivió Jesús en la tierra? ¿cuáles fueron las características que se esbozaban en su comportamiento diario? ayúdeme a buscar esos adjetivos que nos puedan ayudar a describir cómo era el comportamiento diario de Jesús amoroso sumiso obediente perdonador firme ante la tentación servicial manso alegre sensible a las necesidades de las personas en otras palabras Jesús era un hombre humilde Jesús era un hombre compasivo Jesús era un hombre sabio Jesús era un hombre que se movía bajo la gracia él no condenaba a nadie él entendía que la gente ¿qué dijo? ¿qué decía él cuando le? tú te reúnes con los pecadores tú hablas con prostitutas con publicanos y él dijo yo no vine a buscar al que está sano vine a buscar al que está enfermo perdido Jesús era un hombre misericordioso que cuidaba sus palabras Jesús nunca condenó a nadie Jesús nunca le dijo y saqué a usted si es un bandido ¿qué bandido? yo sabía que bandido devuélvale no el mismo saqué al ver a Jesús su forma de tratarlo su forma de hablar le dijo señor si yo he robado a alguien voy a devolverle cuadruplicado lo que yo le robé porque él nunca levantó una voz de condena y eso es lo que nos pide la palabra seguirlo es imitarlo a él en eso en su estilo diario de vivir somos nosotros imitadores de Jesús en nuestro diario estilo de vivir o somos de los que nos sentamos allá en el grupo de trabajo y empezamos a hablar a rajar del pobre jefe ese jefe debe tener las orejas rojas todo el tiempo la gente hablando de él seguirle significa vivir como él entonces le he hablado de dos requisitos es usted capaz de pagar el precio de abandonar el mundo es usted capaz de pagar el precio de morir ese pecado repetitivo recurrente que lo ha alimentado por años y que lo ha hecho sentir bien en la carne pero que lo aparta de Dios ha soportado usted la oposición la persecución el oprobio los padecimientos las burlas ha aprendido a vivir diariamente como él vivió con humildad con sabiduría con compasión con piedad con misericordia con amor con gozo eso es lo que Jesús nos está pidiendo ese es el precio para ser llamados discípulos pero hay una tercera o primera condición pues que fue la primera que nos dice la palabra de Dios dice niéguese a sí mismo y así se titula esta enseñanza niégate a ti mismo yo le dije que iba a llegar el momento de darle el título entonces ya llegó el momento anote niégate a ti mismo dígaselo a la persona que tiene al lado por favor dígale niégate yo quiero andar en ese porque Dios me habló y me dijo tú tienes que aprender a negarte a ti mismo a lo que tú quieres a lo que tú esperas a lo que tú anhelas y le voy a contar de dónde nace esta enseñanza ayer cuando llegué a orar claro como descansé el fin de semana y el domingo no pude venir porque estaba en el encuentro ayer al llegar lo primero que vi fue una máquina aquí en el lote de al lado y a mí me dio muy duro porque yo estaba orándole y diciéndole señor yo quiero ese lote señor yo quiero ese lote me perdonarán los constructores si me ven algún día aquí por televisión yo decía señor que no puedan construir pero cuando yo llegué y sentí ese impacto ya de ver la tierra removida y ya de tener claro que iban a empezar Dios me dijo niégate a ti mismo ¿qué significa negarse a sí mismo? significa aprender a rendirse o a entregar cosas de uno para dárselas a Dios entonces Dios me dijo entrégame eso y entonces al mediodía llegué a la casa y le dije a Ana Milena no puede ser van a empezar el edificio y ella me dijo entrégaselo será que Dios quiere algo mejor Dios quiere algo mejor para nosotros tranquilo otro lote será y el señor me habló en ese momento y me dijo negarse a sí mismo es de poner las demandas de mi yo ¿qué quería yo? el lote y Dios me dijo muere al lote Juan capítulo 12 versículo 24 al 25 me dice nos dice lo siguiente les digo la verdad el grano de trigo a menos que sea sembrado en la tierra y muera queda solo sin embargo su muerte producirá muchos granos nuevos una abundante cosecha de vidas nuevas los que aman su vida en este mundo la perderán los que le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán no le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán para toda la eternidad o por toda la eternidad entonces ¿qué me estaba diciendo el señor? que el morir a esos deseos el deseo era malo porque eso es algo que quiero compartirle en esta noche que Dios me hablaba y me decía muchas veces negarse a sí mismo no implica abandonar cosas malas ¿será que el deseo que yo tenía por tener ese lote era un deseo malo? porque a veces pensamos que negarse a sí mismo es sí abandonar el amigo abandonar la compañía esa o dejar de hacer ciertos hábitos pecaminosos pero a veces también el negarse a sí mismo implica cosas buenas ¿era malo el deseo? no pero Dios me dijo necesitas morir a eso para que esa semilla ese deseo al morir pueda producir ¿qué? granos nuevos o sea Dios me estaba hablando y diciéndome ese deseo de tener ese lote tal vez tiene estancados muchos otros proyectos que yo tengo en mi corazón que van a dar muchos granos una nueva vida o va a traer vida una abundante cosecha de nuevas vidas eso me hablaba el Señor a través de esa pequeña situación y a través de este pasaje tal vez lo que Dios hoy quiere es que tú mueras a ciertas cosas aún Dios me llevaba a recordar cómo era yo unos años atrás a cómo era hoy en día un domingo para mí años atrás donde empezaba a las 7 de la mañana viendo fútbol a las 9 viéndome otro partido a las 11 a las 3 a las 5 me podría haber 6 partidos y Dios me enseñó que yo tenía que aprender a morir aún a eso ¿le hacía daño a alguien viendo fútbol? para nada pero Dios me dijo necesitas morir porque el día que tú tengas una familia tu familia no puede ser reemplazada por un partido de fútbol aún Dios me ha enseñado que debo morir por ejemplo a un partido de la selección Colombia y lloraba Señor que no lo cuadren los sábados a las 5 por favor en el nombre de Jesús y pum ponían el partido a las 5 de la tarde un sábado y adivine quién era el predicador invitado en la iglesia me tocaba a mí y Dios me decía entrega eso muere para que pueda haber una cosecha de vidas nuevas ¿qué le quiero decir? que esa negación que ese de poner las demandas no solamente son cosas negativas sino cosas que a nuestro parecer también pueden ser positivas ¿qué tal que Dios le esté hablando en esta noche y le diga yo quiero que dejes esa comida es una forma de negarte a ti mismo o quiero que dejes ese amigo o quiero que dejes de hacer tal cosa para dedicarme más tiempo a mí la negación de sí mismo de uno mismo es parte fundamental del carácter de Dios hace una hace un par de semanas le hablé de que la armonía era parte del carácter de Dios que había unidad entre el Padre el Hijo y el Espíritu Santo bueno quiero hablarle hoy que la negación de uno mismo es parte del carácter de Dios también está en el corazón de Dios Dios mismo se negó Juan 3.16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo se negó el placer el privilegio de tener a su Hijo con él para poder tenernos a nosotros Jesús en su corazón tiene este principio es parte del carácter de Jesús el de negarse a sí mismo Filipenses 2.7 nos dice en cambio Jesús renunció a sus privilegios divinos adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano será que eso no es negarse a uno mismo siendo Dios no consideró su posición como Hijo de Dios algo a lo cual aferrarse sino que se despojó de su semejanza divina y tomó la semejanza del hombre eso es negación y Dios nunca nos va a pedir algo que él no haya hecho antes en el corazón de Dios está por lo tanto si en el corazón de Dios está y es parte del carácter de Dios nosotros de una u otra manera también lo tenemos sino que tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos porque se perdió por el pecado díjale al del lado tienes que aprender a negarte a ti mismo ahora esta negación puede ser voluntaria o involuntaria como es la negación voluntaria o involuntaria voy a explicar la voluntaria en primer lugar la negación voluntaria es cuando yo renuncio a mis derechos por Dios de corazón y basado en el amor cuando yo mismo tomo la decisión de abandonar ciertas cosas de dejar ciertas demandas de mi yo le voy a poner un ejemplo un día Dios me habló y me dijo nunca más te volverás a tomar un trago en mi caso yo tomé una decisión me negué a mí mismo dije sí nunca más lo voy a volver a hacer por amor a Dios eso es una negación voluntaria cosas que Dios me va pidiendo me dice ya no hables más así ya no hagas más esto no vuelvas a hablar esto no vuelvas a pensar de esta manera abandona esto literalmente me dice déjalo ahí y voluntariamente yo lo dejo por amor a Dios por el amor que le tengo a él qué cosas ha dejado usted por amor a Dios la música Dios un día me habló y me dijo no más de esta música yo abandoné la música nadie me puso una calibre 38 en la 100 y me dijo si deje escuchando esta música usted la va a pasar mal no abandoné la música qué más ha dejado usted por amor a Dios qué ha abandonado usted el licor qué más cierta musiquita que lo lleva uno a bailar qué más no han dejado nada por Dios no algunas amistades amistades actitudes el cigarrillo lo ha dejado por amor entonces es una negación voluntaria pero así como hay una negación voluntaria hay otra negación involuntaria qué significa eso de negación involuntaria significa que hay compromiso con Dios pero buscando evitar un daño o sea hago cosas pero es que las hago porque no quiero que la mano y la justicia de Dios que es severa y fuerte caiga sobre mi vida eso es una negación involuntaria porque no se basa en el amor sino en el temor voy a ponerle un caso de algo que me pasó cuántos de ustedes prestaron servicio militar a ver cuántos hay ningún bien bien lanza gracias a ver los demás que los demás caballeros ustedes que compraron la libreta o qué hicieron cuando a mí me reclutan eso no fue una negación voluntaria lo que yo viví en el ejército fue una negación involuntaria ¿por qué? porque yo estaba en ese lugar prestando el servicio militar pero no por amor a la patria sino porque si yo no iba a ese lugar yo iba a ser un prófugo de la justicia toda la vida o por lo menos hasta que cumpliera cumpliera 28 años y pudiera resolver mi situación militar mientras tanto yo era una persona que estaba remisa o ausente del proceso de un servicio militar ahora yo voy me presento me reclutaron me fui para el batallón y todos los días de mi vida lo único que anhelaba era que me dijeran váyase para la casa eso es una rendición involuntaria en cambio hay hombres que le sirven a la patria porque aman esa parte aman eso desean estar ahí yo admiro por eso hoy a los soldados hay dos grupos que yo no dejo que nadie hable mal de ellos los soldados y los meseros porque yo fui soldado y fui mesero entonces no me hablen mal de ellos porque yo los defiendo entonces el soldado ese soldado profesional el soldado que está en el monte que está en la batalla que está en la guerra hoy yo lo admiro porque tiene una rendición voluntaria ahora preguntémonos en qué cosas no nos hemos rendido voluntariamente a Dios y simplemente por temor hay gente que entrega el diezmo como una rendición involuntaria porque si no entrego la platica al señor eso me cae me están robando dice el señor y habrá entonces maldición sobre ustedes yo el diezmo lo entrego como una rendición voluntaria me deleito me gozo como dijo el salmista de lo que me has dado señor yo te devuelvo ahora de lo mucho que me has dado yo te devuelvo por amor como dice Pablo en segunda de Corintios nueve siete cada uno de con alegría con amor conforme a como el Espíritu Santo le puso en su corazón entonces empecemos a preguntarnos soy discípulo de Jesús el discípulo toma su cruz el discípulo lo sigue pero el discípulo también se niega a sí mismo el discípulo también aprende a deponer las demandas de su yo ay es que me gusta tanto ese novio y el señor le dice no muera eso es capaz de morir a eso si Dios le dice ese novio no usted es capaz de dejarlo ese trabajo no es capaz de dejarlo pero señor implica el ascenso pero señor implica promoción señor pero implica implica si implica mucho para tu yo pero no está dentro de mis planes eres capaz de dejarlo negación es rendir negación es entregar cosas buenas y cosas no buenas eso es negación ahora que ve Dios en el corazón de una persona que se niega a sí misma constantemente que ve Dios dice que el señor recorre con su mirada la faz de la tierra siempre Dios está recorriendo la faz de la tierra y está mirando con mucho detenimiento a las personas especialmente a sus hijos ¿qué ve Dios cuando encuentra una persona que constantemente está en ese proceso de despojarse de sus pretensiones que es capaz de deponer los deseos de su ego de su yo ¿qué ve Dios dos cosas que creo que Dios ve a la hora de negarse uno a sí mismo lo primero vuelve a ver a Jesús o vuelve a ver la crucifixión de Jesús ¿qué significa eso? significa que hay muerte muchos dijeron al principio ¿qué nos está diciendo Dios? muerte sí, hay una muerte muerte a lo que yo quiero muerte a lo que yo deseo muerte a lo que yo anhelo muerte hay muerte en la cruz hubo muerte pero tres días hubo resurrección ¿qué le quiero decir con esto? que después de la humillación porque uno se humilla cuando uno le dice a Dios me desprendo de mis sueños me desprendo de mis anhelos me desprendo de esa persona me desprendo de esos amigos me desprendo de ese dinero cuando hay esa clase de humillación viene la exaltación Jesús lo mismo lo dijo el que quiere hablar con mi papá tiene que llegar al lugar secreto cerrar la puerta y humillarse y luego de que se humille en lo secreto mi papá lo va a exaltar en lo público a usted le gusta que Dios lo exalte comience por humillarse primero muerte primero negación primero deponer los deseos de nuestra voluntad para que se haga su voluntad negación rendición abandonar dejar quitar de nuestra vida cosas buenas cosas malas que nos impiden recibir la exaltación filipenses 289 dice lo siguiente hablando de Jesús se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales que experimentó Jesús en la cruz muerte humillación versículo 9 por lo tanto Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres si usted quiere ser una persona exaltada o como dice Dios que hizo a David famoso en este mundo usted tiene que ser el hombre o la mujer que se humilla y se niega constantemente ahí está el éxito de la prosperidad la clave de la prosperidad está en humillarse Dios exalta al humilde repele o repudia al orgulloso si usted quiere ser una persona próspera bendecida famosa en este mundo no le estoy diciendo con plata sino una persona usada por el Señor en este mundo humíllese en obediencia a Dios y verá que Dios se va a encargar de exaltarlo le va a dar unos regalos impresionantes le va a dar unos regalos increíbles que usted nunca se ha imaginado porque Dios siempre supera nuestras expectativas que es lo segundo que ve Dios cuando alguien se niega a sí mismo madurez espiritual significa que aprender a negarse a sí mismo es sinónimo de madurez la gente madura aprende a negarse negarse a insultar al que lo insultó a reclamar a exigir a demandar sus derechos eso lo hace una persona madura entonces Dios ve esas dos cosas que beneficios vienen a nuestra vida cuando aprendemos a negarnos cinco cosas que quiero compartirle en esta noche cinco beneficios primer beneficio cuando usted es una persona que se niega a lo que Dios le pide o sea usted niega su voluntad rinde su voluntad abandona lo que su voluntad quiere lo que su yo quiere para que pueda recibir lo que Dios quiere hay liberación que clase de liberación el hombre nuevo va a poder vivir porque la Biblia dice que los que estamos en Cristo de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas somos que nuevas criaturas entonces el hombre nuevo el hombre redimido el hombre santificado va a poder cumplir su propósito ahí se cumple el propósito yo le voy a poner mi ejemplo años atrás Dios me dijo un día vamos a ver si estás en la escuela del discipulado yo le dije claro señor yo soy tu discípulo para las que sea abandona tu trabajo siete meses luchando con el Señor siete meses luchando con el Señor pero cuando decidí rendir mi voluntad a la voluntad de él hubo liberación y vino el propósito Isaías 61 uno dice levántate Jerusalén que brille tu luz para que todos la vean pues la gloria del Señor se levanta para resplandecer sobre ti yo quiero que usted lo lea y en vez de Jerusalén va a decir su nombre levántate Bernardo que brille tu luz para que todos la vean pues la gloria del Señor se levanta para resplandecer sobre ti eso solo pasa cuando uno es capaz de morir a lo que uno quiere yo hablaba ayer con una persona que me pidió un discípulo mío y yo le decía Dios me está poniendo en mi corazón que te comparta ciertas cosas y le dije tú vas a tener que prepararte para una propuesta super hiper mega buena laboral ahora yo no te puedo decir déjala o deséchala yo no soy quien pregúntale a Dios para que cuando llegue ese momento tú tengas la capacidad de negarte a ti mismo sea para así me voy o sea para no me voy ¿está usted preparado para esas situaciones? en donde Dios le va a decir bueno abandona eso cuando usted dice sí señor estoy dispuesto hay liberación se desata el propósito de Dios en nuestra vida ¿cuántos sueños de nosotros hoy tienen que morir para que los sueños de Dios que son sueños del reino prevalezcan? ¿cuánto tenemos que morir? ¿a qué cosas? preguntémonos en esta noche número dos ¿qué beneficio espiritual hay en la negación? cuando hay rendición continua a Dios Él trabaja continuamente en nosotros y a través de nosotros cuando usted aprende a negarse a sí mismo Dios lo va a usar porque Dios le va a decir ora por tal persona ay no señor yo tengo tantas necesidades tengo tantas peticiones que no tengo tiempo para orar por el otro y Dios le va a decir pues abandona tus peticiones y empieza a clamarme por esta persona está usted en esa capacidad en esta noche cuando usted muere cuando usted se niega continuamente Dios va a trabajar en su carácter en su vida en su necesidad en su provisión continuamente y a través de usted Dios lo va a usar grandemente lo tercero su corazón se convierte en el lugar donde mora la presencia de Dios Efesios 2 19 el 22 dice así que ahora ustedes los gentiles ya no son unos desconocidos ni unos extranjeros son ciudadanos juntos con todo el pueblo santo de Dios son miembros de la familia de Dios juntos constituimos su casa la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas y la piedra principal es Cristo Jesús mismo estamos cuidadosamente unidos en él y vamos formando un templo santo para el Señor por medio de él los gentiles también llegan a formar parte de esa morada donde vive vive Dios mediante su Espíritu soy templo por donde va el Espíritu Santo está conmigo la presencia de Dios se manifiesta en mi vida se manifiesta con gracia con favor me encantó lo que decía en estos días el devocional Pablo en primera de Corintios capítulo 15 decía lo que yo soy hoy se le debo a la gracia del Señor a que el favor de él ha estado sobre mí y así pasa en nuestra vida lo que yo yo decía también lo que yo hoy soy se lo debo a que a la gracia de Dios al favor de Dios yo no he hecho absolutamente nada pero él se ha encargado de que su presencia esté conmigo cuarto beneficio una habilidad sobrenatural para oír a Dios habilidad para oír a quien a Dios segunda de Corintios capítulo 12 versículo 9 dice cada vez él me dijo mi gracia es todo lo que necesitas mi poder actúa mejor en la debilidad mi poder actúa en la negación así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí o como dice la reina Valera bástate mi gracia para que mi poder se perfeccione en tu debilidad que bueno que Dios actúe con gracia o por la gracia en nuestras debilidades porque a través de ellas él nos va a hablar lo que tenemos que hacer habilidad para oír a Dios y finalmente poder de Dios en mí el poder de Dios va a estar en mí lo sobrenatural va a estar en mí en la medida que yo cedo áreas de mi vida a la voluntad de Dios en esas áreas seré empoderado si yo rindo mi vida financiera a Dios y empiezo a entender el principio del diezmo y la ofrenda con amor seré empoderado en lo financiero Dios no me va a dar de algo que yo no sé administrar si yo entiendo el principio de la mayordomía y que todo lo que Dios me ha dado yo soy simplemente un administrador Dios me va a empoderar como administrador como José llegó a la casa de Potifar siendo un esclavo pero dice la palabra que él prosperaba en todo lo que hacía porque Dios estaba con él y seguramente empezó como barrendero seguramente después limpiando allá los establos pero Potifar se dio cuenta de que era un hombre fiel era un buen mayordomo un buen administrador así fuera de un metro cuadrado de su tierra y lo fue prosperando el Señor en la medida que él era fiel si yo entiendo eso si yo aprendo a negarme en todas estas cosas a ceder mi voluntad en la voluntad de Dios Dios me va a empoderar empoderar es recibir poder es recibir que la capacidad para hacer cosas Dios te va a empoderar empezarás con un discípulo con dos con tres en la medida que tú decidas morir a ti y te entregues a tus discípulos Dios va a multiplicar los discípulos porque Dios permitió que la iglesia creciera cuando nosotros trabajábamos tanto en nuestras vidas seculares porque Ana Milena y yo llegábamos de nuestro trabajo y no nos importaba nada más sino dedicarnos a la gente viernes en la noche había estudio bíblico y si alguien necesitaba consejería ahí estábamos el sábado y ahí estábamos el domingo ahora no eso es para jactarse uno sino para que en la medida que nosotros entreguemos nuestra vida nuestra propia voluntad a la voluntad de Dios en esas áreas seremos empoderados dígale al del lado ¿quieres ser empoderado? diga conmigo señor que se haga tu voluntad aquí en mi vida como se dijo en el cielo así serás empoderado pero ¿qué nos muestra la realidad? ¿qué es más fácil para nosotros? negarnos o alimentar el ego o alimentar el yo ¿qué es más fácil? alimentar el yo lo que yo quiero lo que yo necesito lo que yo deseo lo que yo anhelo nuestras oraciones están cargadas de yo, 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 yo necesito, yo, quiero, yo, requiero yo anhelo, yo deseo y esas actitudes alimentando nuestro ego traen las siguientes consecuencias consecuencias de vivir una vida no rendida consecuencias de no aprender a negarse a uno mismo número uno no hay crecimiento espiritual y al no haber crecimiento espiritual la consecuencia es que vivimos vidas distorsionadas del maestro ¿cuál es el objetivo de un discípulo? ser un qué imitador ¿por qué la iglesia está llena de falsos discípulos? porque el señor dijo algunos me dirán señor, señor en tu nombre eché fuera demonios en tu nombre están enfermos ¿y por qué me dices ahora que no me conoces? porque hay mucho imitador falso porque hay mucho reloj falso en la calle hay mucho omega de 50 mil cuando el omega vale 10 millones hay mucho imitador en la iglesia entonces llegan y como como no han querido aprender a negarse a sí mismos como no han querido abandonar su vieja manera de vivir entonces no hay crecimiento espiritual y la consecuencia es que la imitación es distorsionada al maestro y por eso la gente en la calle dice cristiano mire a fulanito si ha escuchado gente así yo sé que de nosotros no hablan así dígalo amén porque usted tiene que tener la convicción de que usted de usted no hablan me preocupa que no haya dicho amén ninguno es así gloria a dios porque si no iba a decir yo dios mío con el líder tal con la líder tal voy a demandar la administración porque nosotros no somos falsos imitadores estamos trabajando en nuestra vida para imitar a jesús pero esas personas no tienen crecimiento espiritual una vida de negas que no tiene negación nos trae alejamiento de dios claro porque dios empieza a pedirle que camine por una senda y usted va por la otra como van a terminar separados dios le dice vámonos para sin celejo y usted termina en caucasia tres incapacidad para creer las promesas de dios incapacidad para acceder a las promesas de dios no ver a los sobrenaturales ese es el número tres número cuatro no escuchará a dios porque usted está escuchando su propia voz claro porque si yo quiero es lo que yo quiero y se hace lo que yo quiero y a la hora que yo quiero y como yo quiero la voz que yo escucho es la voz mía no la voz de dios terminaré escuchando mi propia voz o la voz de otras personas menos la voz de dios y finalmente este punto es importante cuando yo no aprendo a negarme mis relaciones se afectarán y quiero hacerle un par de preguntas aquí ¿por qué nos enojamos con otras personas? ¿por qué nos molestamos con otras personas? porque no hacen lo que yo quiero porque interfieren con mi yo ¿por qué mentimos? ¿por qué la mentira está en nuestra boca? porque queremos mantener nuestra reputación no nos gusta que nos digan impuntuales no nos gustan que nos digan incumplidos entonces nos inventamos cualquier cosa con tal de mantener el yo mi reputación lo que piensan de mí lo que dicen de mí todo lo que interfiere en contra de mí es un problema por eso la no rendición afecta la armonía de mis relaciones ahora la pregunta para terminar es ¿cómo vivir una vida entonces de negación? la negación es buena buenísima trae unos beneficios espirituales increíbles ¿qué es la negación? aprender a dejar la voluntad nuestra ¿quién le va a hablar a uno qué dejar y qué no dejar? el Espíritu Santo porque en la iglesia habla a uno muchas cosas de lo que Dios le dice a uno pero lo interesante y lo bello es que Dios se lo diga a usted como me lo habló a mí un día y me dijo deja esto abandona esto no me gusta esto mira muere este sueño deja de hacer esto no vayas más a jaguar en los sábados ¿cómo ejercitar la negación? número uno tome la decisión de negarse tiene que salir de su corazón ese deseo yo quiero negarme señor y dígaselo a Dios Dios yo quiero aprender a negarme a mí mismo yo quiero aprender a rendir mi voluntad a tu voluntad yo quiero dejar de escuchar ese ego crecido que quiere ser alimentado por sus propios deseos a escucharte a ti tome la decisión entonces dos ore por eso diariamente esto de la negación es de todos los días señor me encanta este tipo me encanta esta chica señor pero yo sé que no es tu voluntad ayúdame señor yo quiero este trabajo pero si me va a alejar de ti yo soy capaz de dejarlo que duro pero le aseguro que hay recompensas detrás de todo eso quisiera irme de la ciudad señor me encantaría hacer este viaje pero si yo te sirvo a ti aquí en esta ciudad y en esta iglesia aquí me voy a quedar si lo insultan que usted puede decirle señor yo soy capaz hoy de de pasar por alto la ofensa si me piden una explicación yo voy a decir siempre la verdad aunque me cueste aunque mi reputación se dañe aunque mi prestigio quede manchado yo voy a decir la verdad ore por eso diariamente porque se necesita la gracia de Dios para vivir una vida de negación el mismo Pablo lo dijo abrázate de la gracia dice bástate mi gracia hay que vivir bajo la gracia del señor para poder resistir nuestras debilidades abrázate la gracia y dígale señor yo necesito tu gracia para aprender a negarme y finalmente usted tiene que tomar decisiones porque la vida cristiana es de decisiones que golpeen el ego entonces diga nunca más voy a decir una mentira cueste lo que cueste golpea el ego o tal vez para tener una mayor intimidad con Dios lo que usted tiene que dejar es de dormir tanto golpee el cuerpo y dígale no va a dormir 10 horas va a dormir 8 o lo va a castigar como dejando de ver las novelas hasta las 12 de la noche para acostarse a las 9 no sé ayune ¿sabe que necesita este cuerpecito? ayuno para romper esos hábitos el ayuno es dejar de comer literalmente pero también a veces necesitamos dejar de ayunar el facebook el twitter el instagram ¿qué tal dejar un ayunito de lengua? voy a ayunar para no hablar mal de la ciudad voy a dejar de ayunar voy a ayunar para dejar de hablar mal del presidente porque ahora si es verdad que a uno le dan ganas ayuno porque él es una autoridad evite ciertos hábitos voy a hacer un ayuno voy a cortar 20 días a ver qué pasa y no me voy a reunir con estos que siempre me llevan a hablar lo malo a ver qué pasa eso es negación voy a dejar de gastar tanta plata en esto eso es negación todo eso son cosas que que golpean el ego voy a hacer 21 días de ayuno y no voy a orar nada para mí voy a orar por otros 21 días le parece interesante uno orar por 21 personas diferentes todos los días diferente a usted y que usted al final de los 21 días vea qué pasó en su vida porque entre más se niegue a sí mismo usted más Dios se va a glorificar en usted amén así que lo invito a orar en esta noche padre y te damos gracias porque tú nos has hablado llévanos a ese madero otra vez reconocemos que a veces se nos olvida lo importante que es la negación yo quiero ser tu imitador por eso te pido en esta noche que me ayudes a aprender a negarme yo quiero rendirme señor y sujeto someto mi voluntad a tu voluntad y vamos a entregarle a Dios de pronto ese sueño ese anhelo ese deseo lo que el Espíritu Santo le ponga en su corazón Abraham tomó una decisión y fue capaz de llevar a su propio hijo al altar del sacrificio se negó a sí mismo se negó a ese amor de papá se negó al privilegio de ver a su hijo crecer casarse tener hijos se negó al privilegio de tener un abrazo de su hijo de besarlo de consentirlo pero al final fue recompensado hoy queremos tener el mismo corazón de Abraham el mismo corazón de José que se negó a sí mismo siendo el segundo hombre más poderoso de Egipto de vengarse de sus hermanos yo quiero ser como José señor quien utilizó la fuerza el poder de Egipto para destruir a su familia yo quiero tener esas mismas palabras en mi boca que dicen tú pensaste hacerme lo malo pero Dios lo convirtió en bueno yo quiero entregarte hoy todo lo que interfiere en mi negación no quiero seguir alimentando este ego no quiero seguir alimentando este yo soy débil señor me cuesta negarme mi forma de hablar me cuesta negarme a la hora de pensar mal de la gente me cuesta negarme para entregarte a ti lo mejor de mis diezmos mis ofrendas y en esa debilidad en esa relación que no he querido cortar en esa música que no he querido dejar yo me abrazo de tu gracia porque si no es por tu gracia yo no voy a conseguir absolutamente nada padre en el nombre de Jesús yo te pido hoy que desates en nuestra debilidad tu gracia yo te entrego señor ese anhelo ese deseo lo pongo en el altar del sacrificio y te pido hoy que el fuego del Espíritu Santo lo consuma ahí está el anhelo de ese lote señor yo te lo entrego y te pido hoy que tomes esa semilla para producir una cosecha abundante de vidas nuevas y a partir de este día yo voy a tomar decisiones que golpeen a mi yo levantarme más temprano ser más puntual decir la verdad no hablar lo malo no quejarme no criticar no murmurar no condenar decido negarme aún amar a esas personas que me parece difícil señor yo te pido hoy que tu gracia me abrace para poderlas amar ver con ojos diferentes te doy gracias en esta noche y si acaso se me olvida llévanos una vez otra llévanos una vez más al madero yo quiero ser tu discípulo por eso hoy me niego a mí mismo tomo mi cruz y te sigo si acaso se me olvida si acaso se me escapa por eso me sigo si acaso si acaso se acaso me sigo un hombre me sigo si acaso